Saludos a todos, mi nombre es Edwin García y mis amistades, mis amigos, mis camaradas, mis colegas, la gente que me aprecia y me quiere. Me dice Arembol y Gordo, simplemente porque estoy sobrepeso y hoy vamos a hablar de algo que la gente no quiere tocar casi nunca. Vamos a hablar un versus, verdad? Un fantasy versus entre Vico Si y Rubén DJ. El álbum La Escuela contra el álbum La Recta Final. Vamos a ver quién gana, puñeta. En un fantasy match entre Rubén DJ y Vico Si, entre los álbumes La Escuela y La Recta Final, sería algo que sería algo debatible de cuál de estos dos álbumes sería álbumes. Sería mejor, ok? Cuando hablamos de flow y delivery, tenemos que entender que los dos estaban en la época del 88, 89, más o menos en ese tiempo, verdad? En el que el hip hop se estaba definiendo bien duro. Imagen español, que no era muy frecuente escucharlo, verdad? Podemos decir que Rubén DJ tenía un flow y un estilo más refinado que Vico Si. El timbre de voz de Rubén DJ era un timbre de voz más apelativo, más grueso, más de lo que diría yo, una voz más para rapear, mientras que tanto el timbre de voz de Vico Si era un tono más agudo, un tono que a veces digo yo, verdad? Que es hasta molestoso escucharlo. Pero las letras de Vico Si estaban nítidas. Vico Si se destacaba mucho en storytelling y Vico Si en aquel entonces también se destacaba mucho en el storytelling. Vico Si se destacaba mucho en storytelling y Vico Si en aquel entonces también se destacaba mucho en el storytelling. ¿Por qué? En los 80 había muchos grupos como EP&D cuando hicieron la saga de las canciones de Jane, Slick Rick y las grandes aventuras de Slick Rick, que es un álbum casi todo storytelling, verdad? Era la época del storytelling y siempre se quería llevar un mensaje con un estilo como en forma de historia. Tenemos que ver, vamos a ver el estilo de primero de Rubén DJ, la escuela. La escuela pues tiene un buen tema, verdad? Para la época. La rima simple, porque se estaba experimentando lo que era hip hop en ese momento. Una rima simple, no tan rebuscada, verdad? Es una estructura de rimar. Eso sí, la estructura de rimar de Rubén DJ era lo que bien simple, totalmente simple. Mientras tanto, pues la estructura de rimar de Vico Si en la recta final, pues es una estructura un poco más difícil, un poco más estructurada y jugando ya en ese tiempo es rimar varias palabras dentro de una barra y sílabas con sílabas y demás. Pero esos son otros 20 pesos que yo tendría que hablar en otros podcast. La música de Rubén DJ de la escuela la produjo el mismo Rubén DJ, lo ha dicho en otras ocasiones DJ Joel. Así que entonces podemos, podemos decir que en ese momento de hablar de lo que es producción musical, pues Rubén DJ no nos está metiendo las cabras porque ya el mismo DJ Joel afirma que él produjo la escuela y produjo otras cositas más. Mientras tanto que Vico Si tuvo que depender no solamente de DJ negro como DJ, verdad? Pero en sí el productor de su canción Maxime y su obra, la recta final lo es nada más y nada menos que el señor DJ Playero. Playero si ese mismo Playero 38, Playero 37 y todos esos éxitos de el underground antes de existir la palabra reggaeton y lo que se conoce como músico humana en estos momentos o música pop o no sabemos porque hay tantas jodiendas. De ser que se murió, que no se murió, pero eso es tema para otros podcast. Si nos ponemos a ver en esa competencia de cuál sería mejor recta final o la escuela de Rubén DJ, yo tendría que decir que las dos son composiciones originales inspiradas en lo que es. Claro está, otros raperos influencian a los Estados Unidos, porque yo diría que Rubén DJ sería mejor que Vico Si en esta comparación, en este versus. Porque al menos las canciones de Rubén DJ cuando las comenzamos a escuchar, al día de hoy todavía no he encontrado una que otra como copiadera. Mientras tanto, si nos vamos con Vico Si, los primeros éxitos de Vico Si, enviándonos un poco como lo que son los éxitos de La Calle, Catiria, El Filósofo, cosas así, pues. Hay que tomarlas con pinzas. La Calle, la canción de La Calle es el copiado, el patrón de rimas de la canción de Public Enemy. Es copiado el flow, el flow de Vico Si, completamente copiado de la canción de La Calle, es copiado de Public Enemy y eso no está a discusión, eso no está a que se parece, eso es a que se parece. Es copiado porque para ese tiempo era que estaba influyendo el hip hop americano en Puerto Rico y en Puerto Rico estaban haciendo lo que era el hip hop. Así que hay que dejar bien claro que el flow de Vico Si de La Calle es totalmente copiado. Otra cosa más, el gran parecido de las canciones de Catiria, con las historias narradas, también rapeadas en beatbox por el gran Slick Rick, la canción Lottie Dottie. Y además de eso, en la canción Mona Lisa, The Greatest Adventures of Slick Rick, en ese álbum, Vico Si copió el concepto completo de Catiria en ese conglomerado de canciones. Por eso es que no, no puedo, no puedo darse la Vico Si en esa y lo otro es que para ponerle la cherry a al bizcocho, el título de El Filósofo, él se lo colocó luego de que escuchó la canción My Philosophy de Cat Arrest One y de hacer, tratar de hacer una copia de esa canción en español, El Filósofo. Pero utilizando el esquema de arriba que usaba Big Daddy Kane en aquel momento. Señores, si usted no me cree, googleé los artistas que le acabo de decir. Sumamente importante recalcar que la producción del disco de Vico Si, DJ Playero influyó en él. Yo sé que me van a caer chinches encima, pero yo no estoy diciendo nada que no sea real. Además de eso, Rubén DJ contaba nada más y nada menos que con DJ Joel. DJ Joel es una bestia. The Badest DJ, DJ Joel. La maquinaria de bailarines de Rubén DJ en aquel momento era superiores a la de Vico Si. Tanto así que después que Rubén DJ su carrera empezó a declinarse a lo que es Menel Rav y otras loqueras que se puso a hacer. Esos mismos bailarines terminaron con Vico Si, la mayoría de ellos. Así que en un fantasy versus match entre Vico Si y Rubén DJ. Cuando lo hable en mi corazón se la tengo que dar a Rubén DJ. ¿Ves? Nada. Esto es así. Este es Edwin García. El bolgordo. Si tú estás de acuerdo con lo que dije, déjalo saber. Si no estás de acuerdo, escribe tu sentir, dale a la campana, suscríbete, dale a follow, que venimos con más contenido. ¡Gracias!